Durante el 2015, el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, desarrollaron en la entidad seis presentaciones del programa ALEER Tlaxcala, diseñado para fomentar el hábito de la lectura entre estudiantes del nivel medio superior. Para este año se prevé un número similar de presentaciones con figuras públicas de la televisión que incentiven a la comunidad escolar su interés por los libros. Así lo destaca David Flores, director general del subsistema. Van saliendo conforme las programas Bellas Artes junto con nuestro asesor. Yo creo que si el año pasado pudimos traer seis, yo creo que lo mínimo será otra seis para este año. El programa se traslada a los planteles educativos y a través de una interacción directa entre el artista y los estudiantes se conjugan elementos como la comunicación y el interés por los textos. En primer lugar, bueno, pues yo creo que uno de los temas muy fuertes son dos áreas, la matemática y el lenguaje, la comunicación. Yo creo que ahí estamos despertando un interés de la lectura dentro de nuestros jóvenes porque se ha perdido. Bueno, eso lo sabemos que somos México, México es un país que lee poco, pues Tlaxcala por consiguiente. Entonces necesitamos nosotros motivar, incentivar a todos los jóvenes para que lean. Alert Tlaxcala inició en la entidad en marzo del 2015, logrando captar a más de 3.000 jóvenes de educación media superior, despertando su interés por la lectura que les permita nuevos ambientes de aprendizaje y una educación integral para el sistema de noticias anorales.